Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro como conectar Beats Bill a un dispositivo iPhone Primero que tienes que hacer en tu iPhone es abrir ajustes y luego pulsar en Bluetooth y más arriba a derecha activamos este Bluetooth Después de eso, encendemos nuestro altoboff presionando este botón, presionamos 3 segundos y encendemos altoboff, después de eso tiene que parpadear el color blanco y eso significa que tienes activado el modo de emparejamiento pero si no parpadeas, simplemente presionas en el botón de encendido y aquí conectamos nuestra Beats Bill Esperamos Y ya está, y bueno, si os gusta el video, si esta promoción ha sido útil para ti deja un me gusta y no olvides, haz crecer canal, hasta luego